¿Aumentó la tarifa de taxis? ¿No aumentó? Bueno, sencillamente le vamos a preguntar a uno de los taxistas que está aquí en la zona del Hospital Materno Infantil si aumentaron la tarifa de los taxis. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? No, no tuvimos la adecuación de la tarifa. Seguimos con la tarifa anterior. Y bueno, estamos siendo afectados bastante, bastante con todos estos aumentos que tuvimos. Tanto de repuestos, cubiertas, GNC, nafta. Claro, porque desde el último aumento que ustedes tuvieron hace algunos meses, que habían autorizado un 20%, si mal no recuerdo, bueno, ya aumentó 3 o 4 veces más. Exacto, es el problema. O sea, indudablemente que van a tener que ir negociando algún incremento en las tarifas. Sí, sí, tendría que haber un incremento. No sé, nosotros dependemos de la EMT, como te decía, nosotros dependemos de la EMT. Los sindicatos pedirán un aumento, la EMT hace una evaluación de la situación, a ver cuánto aumentó tal cosa, cuánto aumentó tal cosa. Si se puede dar un aumento de tanto por ciento, y bueno, de ahí nos dirán. O si no, habrá que esperar hasta diciembre, que es el aumento normal que no sabían dar siempre antes de la fiesta. Exacto, bueno, pero para ustedes una problemática seria, el tema de cambio de repuestos, cambio de vehículos, todo se les junta mucho. Este es RIP, este es RIP. Sí. O sea, debería haber alguna, tal vez, una colaboración por parte del gobierno, algún plan especial, como alguna vez hace muchos años se hizo. Sí, había, había, bueno, me acuerdo del, no sé si, del famoso, famoso plan Cange, no sé si te acordás, en la época de los noventa. Después había una ayuda para taxistas, o sea, con licencia, para poder renovar la unidad, este, con alguna facilidad. Con alguna facilidad. Exacto, no un regalo, sino que puedan pagar. No, 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 con una facilidad que uno pueda pagar, es verdad. Ahora no, no la hay, y los créditos son caros y sin, los créditos son impagables. Los créditos de tasa normales, o sea, 120%, o viste, si el plazo fijo aumenta, aumenta también el crédito que nos puedan otorgar a nosotros. Bueno, esta es la situación de los taxistas, no hay aumentos previstos todavía, seguramente las autoridades de los gremios de taxistas estarán evaluando esta situación, y ya nos vamos a enterar, pero la situación de los trabajadores del volante realmente no está para nada sencilla, con los grandes aumentos que han habido.